La mejora en el desempeño de una organización es impulsada por el servicio al cliente y por la implementación de los procesos mejorados. Hoy es momento especial porque quiero compartirte que estoy celebrando llegar a 100 videos publicados en este canal y para celebrarlo bien te invito a descubrir uno de los indicadores que yo te podría decir es de los más poderosos para mejorar ese desempeño en las empresas. Este indicador es el rendimiento perfecto de los pedidos o lo que en algunas organizaciones denominan índice de pedidos perfectos o tasa de pedidos perfectos. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs. Episodio número 8. El índice de pedidos perfectos. Este indicador es tan poderoso porque como verás a continuación mide varias etapas del proceso que te llevan a entregar una orden a tu cliente sin errores. El indicador tiene varios componentes. El primero de ellos es la toma certera de pedidos. Pensemos un momento cómo entran los pedidos a nuestra empresa. Seguramente entran por teléfono, por la página web, por correo electrónico. Algunas empresas lo reciben por archivos EDI e increíblemente todavía hay empresas que toman pedidos por fax. Ahora bien, sea la forma que sea de cómo se toman las órdenes en tu empresa, estas deben ser tomadas de forma precisa y certera. Pensemos en una empresa de ejemplo. Supongamos que toman 98% de las órdenes de forma precisa. Suena un buen número, pero si lo piensas, hay un 2% de órdenes que se toman de forma errónea y esa es la parte inicial del proceso. Esto suele ser algo común en las empresas. El siguiente componente es la disponibilidad de inventario. En nuestro ejemplo, 85% de los pedidos que ingresan se tienen en stock listos para entregar. Regularmente medimos esto como el nivel de servicio. Esta es una parte crucial del indicador porque mide qué tan eficientes somos para servirle al cliente lo que necesita. El tercer componente es el que en inglés se llama default del almacén. Default por delivery in full on time. Default significa entrega completa y a tiempo, tiempo. Es decir, la habilidad del almacén para tener el pedido recolectado, empacado y listo para el despacho o para el envío al cliente completo y a tiempo. En nuestro ejemplo, tenemos un 90% de entregas default. Es decir, tenemos un 10% de error o 10% de oportunidad de mejora en el proceso del almacén. Luego tenemos el OTIF de entregas al cliente. Del OTIF ya te hablé en el video que te dejo en el enlace de aquí arriba y en la descripción del video. OTIF o on time in full es el porcentaje de entregas completas y a tiempo por parte del transporte, ya sea nuestro o subcontratado. En nuestro ejemplo diremos que es 98%, lo cual suena muy bien y muchas empresas se desempeñan muy por ahí de ese número. Este es también el indicador que muchas organizaciones consideran el adecuado para medir la perfección de las órdenes, pero como ves hasta aquí, un pedido perfecto no depende solo de entregarlo completo y a tiempo. Así que sigamos viendo el resto de componentes de nuestro indicador de hoy. El quinto componente es el porcentaje de órdenes aceptadas por el cliente, es decir, órdenes que no tienen ningún daño, la factura es correcta, la documentación de entrega también y el cliente no la rechaza por alguna otra razón. En nuestro ejemplo colocaremos un 95% de órdenes aceptadas. Y finalmente para cerrar el ciclo, tenemos el porcentaje de facturas pagadas a tiempo y aquí tenemos un 98% de casos en nuestro ejemplo. Pensándolo un poco, ¿cuáles de estos indicadores mides actualmente en tu empresa? La mayoría de empresas están midiendo principalmente el OTIC, pero no todas le ponen atención a las otras cinco y mucho menos combinarlas. Siendo realistas, para poder analizar cómo está el desempeño de toda tu organización, deberías multiplicar todos esos porcentajes para saber en qué posición te encuentras en este momento. Hagamos el ejercicio para nuestro ejemplo. En este caso, el índice de pedidos perfectos lo obtenemos de multiplicar 98% por 85% por 90% por 98% por 95% por 98%, lo cual nos da un 68%. Lo hacemos así porque cada fase del proceso afecta a la siguiente como una reacción en cadena y en nuestro caso significa que la probabilidad de procesar una orden perfectamente es sólo del 68%, lo cual es muy contrastante si tú estás midiendo sólo el OTIC, que en nuestro caso era de 95% y tú podrías decir, ¿pero por qué tengo tantos clientes descontentos si lo estoy haciendo bien el 95% de las veces? Pero en realidad es que no lo estás haciendo tan bien como ves acá. El 32% de las veces hay algo que no estás haciendo bien y afecta tu servicio al cliente en uno de cada tres casos. Ahora bien, ¿qué crees que te diría el CEO de esta empresa? Un buen lugar para empezar a pensar es compararte con el benchmark de tu industria. La mayoría de industrias que hacen bien las cosas están rankeando entre el 90 y 93% en este indicador y las mejores en su clase tienen hasta un 98% de índice de pedidos perfectos. Bien, pues es momento de pensar por dónde iniciar para empezar a levantar este número. En nuestro caso veo una oportunidad de tener una rápida mejora aumentando la disponibilidad de inventario. Eso podría darte un quick win o victoria rápida. La otra maravilla de este indicador es que es de involucramiento de varias áreas para lograr una mejora, porque involucra servicio al cliente, el área comercial, cadena de suministro, almacén, entregas, incluso contabilidad y finanzas cuando hablamos de la facturación y cobro. De manera que no todo el trabajo tienes que hacerlo tú, sino que puedes tener la colaboración de otros departamentos, todos tratando de elevar este indicador. Supongo que se logra una pequeña mejora en todos los componentes así, 99, 95, 97, 99%, 98 y 99%. Obtendrías un 87% de índice de pedidos perfectos. En conclusión, la mejora de este indicador te puede dar enfoque, cooperando entre áreas, todos trabajando por un objetivo común. Por eso es que este indicador es tan poderoso y decidí traerlo para celebrar los 100 videos de mi canal. Espero leer tus opiniones o preguntas en la sección de comentarios. Me gusta leerlos y responderte para que compartamos conocimiento. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.